Allá en el Youtube Vámonos con ese tema que va dedicado para mi compadre Chango Para su estoso a la gurita Y es un tema ya clásico de sonido a la conga Vamos a bailar Vámonos con ese tema que se llama Báilalo, suena la guitarra Allá Minximo Nero La Guto Cerbero Ya llegó el gato Organización Bangladesh Club del motor Y dice Allá Oye como dice Beach Se llama Báilalo Iniciamos Sabrosos Echale sabor Oye lo que dice Allá Caminando por la playa Una tarde yo te vi Caminando por la playa Salud para Gabriel Para Gabriel y Toño Llegan los derrichudos Derrichudos de la telorio Mix Pedro Pérez La conga A mi cuerpo estremeción Como dice En mi tierra que bailemos Este ritmo tropical Se llama Báilalo En mi tierra que bailemos Este ritmo tropical Échale sabor Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical Como se llama Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical Como se llama la canción Dice Báilalo Quichica linda con gusto Báilalo Todos a bailar María Roja El coqueto Quichica linda con gusto Báilalo Mineral Sabroso Báilalo No te vayas por favor Mi serreñita Dice Báilalo Club del Mondo Me grita que te quiero Báilalo No te vayas por favor Mi serreñita Báilalo Me grita que te quiero Báilalo Dice Blanco 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 Sabroso Esa leche Desde el cojito del medio Vamos a bailar todo el mundo Esa guitarra es sabrosa Primo Zúñiga Y ahí va la Yanis Desde el cojito del medio Dice Ahí saca bien mala voz Caminando por la playa La matancera Dice Caminando por la playa Una tarde yo te vi Sabroso La mirada que me diste A mi tuve te metí 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 ¿Cómo se llama? De mi tuve te metí Saludos desde Naukama Para Alicia De mi tía que bailemos Este ritmo tropical Para ver el movimiento ¿Qué? De tu cuerpo angelical ¿Cómo se llama? Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical ¿Cómo se llama la canción? Dice Bailando Mi chica linda con gusto Super Alfonso Mineral de América Bailando Y se pone el tema de Caricia Música Mi chica linda con gusto Bailando Mi chica linda con gusto Siente esa guitarra Sabrosos Ya nos acompaña Pepe Malzón Ya nos acompaña Pepe Malzón Mix Petro Pérez La Conca Ahí se mi niña Joel Que dobra la conca Báilalo Vámonos Caminando por la playa Una tarde yo te vi Caminando por la playa Una tarde yo te vi Te invité a que bailemos ¿Qué? Este ritmo tropical Échale sabor Te invité a que bailemos Este ritmo tropical ¿Cómo se llama? Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical Se llama Bailando Movimiento De tu cuerpo angelical Y dice Sabor Bailando Mi chica linda con gusto Bailando Mineral de América Bailando Mi chica linda con gusto Bailando Minera alegre este ritmo Bailando No te vayas por favor Mi serreñita Se va Bailando No me dejes mi negrita Que te quiero Bailando No te vayas por favor Mi serreñita Se va Bailando Bailando No me dejes mi negrita Que te quiero Bailando Así Gózalo Bailando Gózalo ¿Cómo se llama? Bailando Ahí se olvida Gózalo Para Lupe y Yola Bailalo Gózalo Bailalo La conga 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 La conga